Y Poyote No tengas duda Porque mata la pelota en el pecho Y cuando quiere dar el paso hacia adelante El hombre de Liverpool, Pereira Le lleva los pies hacia atrás Allí fue la barrida Ahí fue el toque Ahí fue la llevada Ahí fue el penal Que Férez vio para mí correctamente Veremos si el VAR opina lo mismo Desde acá arriba En el sexto piso del parque central Vimos penal Sí, a ver, lo primero que no entiendo Es por qué juegan tan lejos Pereiro de Faúndes Y cuando se juntan Pueden generar este tipo de cuestiones Después es real lo que están comentando Cuando la para de pecho Y ya quiere perfilarse Para quedar con ángulo de tiro Y muy privilegiado dentro del área Hay un toque Que no lo deja moverse con naturalidad Por supuesto que además Hay exageración de Faúndes Como ocurre siempre Pero yo, si soy el árbitro Ni hablar que lo cobro Bueno, señoras y señores Penal para los tricolores Agarró la pelota Bajo el brazo Siguiente El 9, el argentino Para rematar Seguramente el VAR Con Antonio García Como un carregado Y con Carlitos Barreiro Como asistente Están chequeando Para mí hay un toque arriba también Hay un empujoncito arriba Y una rodilla abajo Que desestabiliza al Toro Faúndes Por eso el penal viene Marcado por Oferes Que no dudó Un segundo Pitola y infracciones Somos Carve Deportivo 10.10 AM para el país Y el mundo Carve Deportivo Punto Uy Va Nacional Por el primero Los 14 y medio De la primera parte Va a tirar Gingliotti Espera Lentinelli La orden de Fuegres Que no invadan Dice el juez del partido Carve Deportivo En el aire Llegará el remate Señor Nacional Busca gritar Busca la primera alegría Seleje Llega Gingliotti Al arco Gol Gol Nacional 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 Del Puma Gingliotti Gol De Nacional Señor El Puma El Puma El Puma El Puma Sí señor Emanuel Gingliotti Mandó la pelota Al posto derecho El arquero Se mandó Al posto izquierdo Esperó Esperó el movimiento Notable Gingliotti Calculando el remate Al arco De las carones Penal sobre Faúnez Remate Gingliotti Nacional Gana 1 a 0 Golazo Ficololó Un remate jerárquico De Gingliotti Para darle a Nacional Mucho más que un gol Para darle un gol Tranquilizador A los 14 minutos Cuando todo era preocupación Cuando llegaba Al partido Pensando Que sería De este equipo De ese eleje A los 15 minutos Aparece el gol Como Calma los nervios Sí El peso De las individualidades Nunca mejor puesto Al servicio De un partido Por lo que estábamos Observando Un Nacional Que no terminaba De arrancar Impreciso Con falta de circuitos Se juntaron Dos de los talentosos Uno por la derecha Pero tiraba al centro Pereiro Un pase soberbio Genial para Fagundes Que controla De pecho Se perfila Se deja caer Ante un par de toques Un penal bien cobrado Y una notable ejecución De Gigliotti Fútbol Por tarde Ahora quería Pereiro para Fagundes Peligro Va a tirar El remate El rebote Gol Montiel Y gol 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 Nacional 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 Montiel Gol De Nacional Señores Fue a los 32 y medio Lo gritamos un minuto y pico Después Porque el bar Le dijo Alberto Piri ¿Qué dice? Que levantaste la bandera Fuimos al bar Y Montiel Plenamente habilitado Cuando se metió de la punta Al medio Traspase de Pereiro Notable Como lo vio Fagundes Remató Rebotó Estaba Así Montiel Para poner el 2 a 0 Golazo De Cololó Y ahí tenés la realidad De lo que te hablabas Un randito Como las circunstancias Muchas veces Te acomodan las cosas Salió por lesión Jonathan Entró desde el banco Montiel Y es el que termina Anotando Pero eso casi Que es circunstancial Qué pedazo de jugador Qué Fagundes Tiene un talento Que para nuestro medio No es habitual Había participado De la jugada anterior Había participado De las mejores en Nacional Y acá marcó Toda la diferencia Para que Montiel La terminara Mandando a guardar En la salida De un córner Sorprendiendo al rival Pero poniéndole Mucha jerarquía Mucha categoría Mucho de ese Fagundes Que en partidos anteriores Reclamábamos No aparecía Apareció Montiel Solo tuvo que poner bien El pie Para desviar la pelota Y cuando el trámite Marcaba más paridad Nacional saca un 2 a 0 Que es una renta Fantástica A los 34 minutos Gol Sí señor Gol Claro De Nacional Lo hizo Marquitos Montiel Que también Claro Tenés que estar atento Como dice Pablo Poner bien el pie Porque lo sorprende el balón La coloca Había que tocarla No creo que Hasta nosotros lo hacemos Pero hay que estar Bien concentrado Para darle dirección A la pelota Al arca Brascarone Está ganando 2 a 0 Nacional Chiguiuti Montiel los goles 4 a 3 La línea por izquierda Cabrera para el negro azul Se viene la última variante Liverpool Viene Cabrera La mete en el área Segundo palo Pereira Cabezazo Llobido Gol Goal 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 Liverpool 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 Pereira Qué golazo Goal Goal Liverpool A los 43 minutos Dos y medio El centro Viene de la punta izquierda Pelota el segundo palo Pero Pereira Qué bien Chovidita Chovidita Se la coloca Alcino Rollete En el segundo palo Le pone una cuota Dramatismo Al final del juego Apareció Pereira Para el descuento 2 para Nacional 1 para Liverpool Colazo De Cololo En un momento En el que el partido Parecía en punto muerto En un momento En el que parecía Que solo hay que esperar El final En un momento En el que el 2 a 0 Y la expulsión De Montiel Le hacían mirar El reloj A Nacional Y decir Qué suerte No falta nada Llega el descuento De Liverpool Para ponerle Emoción Y dramatismo Al tramo Final del partido Se cansó De amagar Liverpool A lo largo De todo el juego No resolvía Era inoperante Fallaban las últimas decisiones No podía con Rochet Pudo en el tramo final Se pone en partido Con una linda jugada Un buen centro Y un lindo cabezazo De Pereira La defensa De Nacional Es preocupante Lo mostró En la pretemporada Lo sigue mostrando ahora A espalda de Cándido Un cabezazo Casi sin resistencia Carme Bueno